Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ave María purísima. Inventada, don sabido María. Mis hermanos y mis hermanas, bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Estamos en Zaragoza, en la Basílica Catedral de Nuestra Señora del Pilar, en la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús. Nos está siguiendo nosotros el Sagrado Corazón de Jesús o nosotros siguiendo al Sagrado Corazón a través del Corazón Inmaculado de Su Madre Santísima, la Virgen María. Ponemos nuestras intenciones sobre el altar del Señor y le pedimos al Señor que esas intenciones se hagan realidad a través del Corazón de la Virgen. Y pedimos por las personas que nos han pedido oración, los amigos y familiares. Y aplicamos esta Eucaristía a las misas gregorianas que nos han pedido a través del ministerio. Invoquemos juntos a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo, que es Hijo de Dios Padre y de la Virgen María, esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, somos pecadores. Y para poder celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor de piedra, Señor de piedra, Señor de piedra, Cristo de piedra, Cristo en piedad, Cristo en piedad, Señor en piedad. Señor en piedad, Señor en piedad, Señor en piedad. Señor en piedad, 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 Señor en pied pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu único Hijo, que contigo me ve y reina, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura de la profecía de Zacarías. Levanté los ojos y vi un hombre que tenía una mano, un ojo, un cordón de medir. Le pregunté, ¿a dónde vas? Me respondió, a medir Jerusalén, para ver cuál es su anchura y cuál su longitud. El mensajero que me hablaba salió y vino otro mensajero a su encuentro. Me dijo, vete corriendo y dile al oficial aquel, Jerusalén será una ciudad abierta a causa de muchos hombres y animales que habrán en ella. Yo le serviré de muralla, de fuego alrededor, y en ella seré su gloria. Alégrate y goza, Sion, pues voy a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día se asociaron al Señor, pueblos y número. Ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Todos. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escucha, pueblos, la palabra del Señor, anúnciala en las islas remotas. El que dispersó a Israel, lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. Todos. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor. Todos. El Señor los guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y alegraré en sus penas. Todos. El Señor los guardará como un pastor a su rebaño. El Señor los guardará como un pastor a su rebaño. Convertiré su tristeza en gozo. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Lucas. Por aquí, Señor. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía Jesús, dijo a sus discípulos. Meteos bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, pues ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba oscuro, que no captaban el sentido. Les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Palabra del Santo Antiguo Cristo. Voy a tener. Me asiento, por favor. Pues vean qué bonito estar aquí en este lugar tan privilegiado. Este lugar tan hermoso. Ustedes pueden ver. Es un lugar muy suntuoso. Es una basílica catedral. ¿Qué significa la palabra basílica? Significa la casa del rey. Basilea, Dios, es el reino de Dios. Basílica es la casa del rey. Desde que los reyes antiguos se empezaron a convertir en cristianismo, entregaban sus casas para constituirlas como iglesias. Y entonces les llamaban basílicas. ¿Qué significa catedral? Catedral significa que aquí hay una silla, que es la cátedra donde se sienta el obispo, y es donde el obispo enseña. El obispo enseña la cátedra y la iglesia donde está la sede del obispo se llama la catedral. Esta es la basílica catedral de Nuestra Señora del Pilar. Y qué bonito porque nosotros podemos ver este lugar tan grande, tan suntuoso, tan inmenso, todo el lugar que ocupa, y pensar que inició ahí en ese rinconcito. Ahí en ese rinconcito donde está mi otro hermano presbítero presidiendo la Santa Eucaristía. Ahí inició eso. Y la historia es bonita, la historia es romántica, la historia es hermosa. Porque dice que cuando el Señor Jesucristo envió a sus apóstoles a que predicaran por todo el mundo, pues se dispersaron. La dispersión apostólica. Unos llegaron a otras partes del mundo, y a estas tierras que nosotros estamos recorriendo, llegó el apóstol Santiago. Ustedes pueden ver al lado de la Virgen, hay ocho personas, y hay uno que tiene como una conchita aquí en el hombro. Ese que tiene esa conchita aquí como una ostra, en el hombro, es el apóstol Santiago, porque ese es el signo del bautismo. Ellos iban bautizando a las personas, y por eso tiene este melón. Y tiene siete discípulos, ocho personas, que estaban evangelizando esas tierras, y dice la historia, que era difícil, no se querían convertir, no querían abrazar la fe. Era sobre el año 40 después de Cristo, siete años después de que el Señor, Jesucristo, subiera al cielo, y estaban ya cansados, y querían abandonar la misión, y querían volverse allá a Canaán, hoy en día al Estado de Israel. Y cuando tomó la decisión Santiago de volverse, en ese lugar, en este rinconcito, se le apareció la Virgen. La Madre del Señor se aparece, parada en ese pilar. Pero vean qué bonito, ¿saben por qué? Porque la Virgen estaba viva. Nuestra Madre Santa estaba viva. Y entonces, estando viva, Dios le da el don, de la bilocación, de estar en dos lugares al mismo tiempo. Estaba viviendo con San Juan, allá, donde San Juan estaba haciendo su misión, algunos dicen que estaba hacia el lado de Éfeso, por Turquía, ya se había ido con San Juan, y sin embargo aquí se le aparece a Santiago. ¿Qué le dice a Santiago? No abandones la palabra. No dejes de predicar. Hoy cerramos el mes de la Biblia. Hoy es día en que celebramos a San Jerónimo, el que tradujo la Biblia, del griego al latín, de la Biblia a la Biblia de los 70, a la Biblia que se conoce como muy gata, en el año 405 después de Cristo, por orden de San Damaso I. Y hoy celebramos el día de San Jerónimo, el traductor de la Biblia. ¿Y qué le dice la Virgen María a Santiago? No abandone la predicación. Sigue predicando. Sigue anunciando que viene la conversión para esta tierra. Y Santiago muy obedientemente, muy humildemente, escucha la voz de Dios a través de la Santísima Virgen María y sigue predicando la palabra. Sigue anunciando el Evangelio. El Evangelio tan hermoso. Por eso me quedé con el evangeliario aquí, con el leccionario. El Evangelio tan bonito que es predicarlo, tan bonito que es anunciar a Jesús. Y algunos dirán, Padre, pero anunciar a Jesús es difícil. Porque hay que estudiar teología, hay que estudiar Biblia, hay que estudiar una cantidad de cosas. Y yo les digo, no. Anunciar a Jesús es fácil. Lo único que tenemos que hacer es enamorar de Jesús. Cuando usted se enamora de alguien, usted habla de esa persona. ¿Ustedes se han enamorado alguna vez en la vida? ¿Hay mujeres? ¿Se han enamorado? ¿Se han tenido amor por un hombre? Algunas están enamoradas todavía, otras están arrepentidas. Pero, hombres, ustedes se han enamorado. Y cuando uno ama a alguien, habla de la persona, ¿cierto? Ustedes dicen los mexicanos, tan chula, tan bonita, esos ojos, ese cabello. Y el que es uno hablar de la persona que ama. Bueno, no podemos hablar del cabello de Julio, pero, pero podemos nosotros describir la persona que uno ama. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y para usted, describir la persona que ama, estudia antropología. ¿Estudió usted, hermano y hermana, medicina, para poder describir la persona que usted ama? ¿Y entonces, por qué lo hace usted? ¿Por qué? Por amor. ¿Usted puede hablar de Jesús? Claro que puede hablar de Jesús. Pero solamente necesita un requisito. Enamorarse de Jesús. Cuando usted se enamora de Jesús, usted puede hablar de Jesús, lo que quiera. Ahora, cuando uno ama a alguien, quiere conocerlo más, ¿o no? Cada vez más. Cuando usted se enamora de Jesús, quiere conocerlo. ¿Y cómo conoce a Jesús? Usted puede conocer a Jesús escuchando mucho de Jesús. Escuchando a los mejores predicadores, y los mejores exponentes, y a nuestros pastores legítimos, que son los obispos, y a los presbíteros, que son colaboradores de los obispos. Usted puede escuchar mucho de Jesús. Pero usted verdaderamente conoce a Jesús cuando lee a Jesús. Cuando usted va a la Biblia, que ya la tenemos traducida en nuestro idioma, al inglés, al español, al portugués, al idioma que usted hable, y usted mismo, usted misma lee a Jesús. Usted misma, y usted mismo tiene un conocimiento de Jesús. Cuando usted empieza a leer a Jesús, y a conocer a Jesús, usted empieza a enamorarse cada vez más de Jesús, y a poner su fe más en Jesús, y a tener su vida enraizada, arraigada, en Jesús de Nazaret. Y eso es lo que quiere la Santísima Vida. Santiago estaba cansadito. Le dice la Virgen, no, abandone Santiago la misión. Sigue hablando de mi hijo, sigue hablando del amor, el amor de Dios tan maravilloso, que se hizo hombre, y siguió Santiago predicando. Y vino la conversión de esta tierra. Vino la conversión de España. Y inició ahí, en este rincón. Y ahora la conversión, duró unos años predicando, eso fue en el 40. Ya después Santiago, vuelve a Canaán, a Tierra Santa, hoy en día al Estado de Israel, a reunirse en Jerusalén, con sus amigos los apóstoles, y contarles, lo que había sucedido, la conversión. Y allí, estando allí, es que Herodes, Herodes, el hijo del rey Herodes, Herodes Antipas, lo apresa, y lo pasa por el martirio. Eso está en la Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Herodes, pasa por, el martirio, al apóstol, Santiago. Sus discípulos, que estaban con él, toman el cuerpo, del apóstol Santiago, y lo traen otra vez a Europa. Pero en lugar de volver por estas tierras, se quedaron ellos en Compostela, y allí está enterrado, el apóstol Santiago, por eso se llama este pueblo, Santiago de Compostela. Y gracias a que el apóstol Santiago, está aquí en estas tierras, europeas, en sus cuerpos mortales, sus restos mortales, es que de todo el mundo, desde el principio de la cristiandad, venían los peregrinos, a visitar al apóstol Santiago, el hombre a través del cual, el Señor trajo la evangelización, a estas naciones. De aquí, cuando llegó la conquista, nos llevaron la evangelización a nosotros. Nosotros hoy en día, volvemos con fe, con la fe en Cristo, recorriendo estos lugares, conociéndolos, llenándonos nosotros mismos, de la palabra del amor de Dios, ¿para qué? para que salgamos, para que volvamos, a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros conocidos, para que vayamos, y le llevemos, el amor de Dios. Y algunos, tal vez están cansados, nos dirán, Padre, usted no sabe, lo duro que me ha tocado, con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi esposa, con mi nieto, con mi nieta, usted no sabe, el cansancio, Padre, yo a veces ya no quisiera, seguir pidiendo, no quisiera, no quisiera, seguir orando. Hermanos, el mensaje, la Virgen del Pilar, es tan actual, que la Virgencita, te lo dice hoy, como lo se lo dijo a Santiago, en el año 40, después de Cristo, adelante, sigue evangelizando, que pronto va a venir, la conversión a tu familia, sigue evangelizando, que pronto va a venir, la conversión a los tuyos, y si tú no te cansas, y si tú no botas la toalla, como dicen los goceadores, sino que sigues predicando, la palabra del Señor, vas a ver cumplida, la prometa de Dios, en tu vida. Hechos 16, 31, creen tú en Jesús, y serás salvo tú, y toda tu casa. Josué 24, 15, dice, yo y mi casa, le serviremos al Señor, y ojalá, que nos llenemos de fe, de gracia, de la presencia del Señor, y pidamos la intercesión, de la Santísima Virgen María, para que estas promesas, se hagan realidad, en nuestra vida, y para que veamos realizada, la conversión, de nuestra familia, y como digo yo, mis oraciones, que juntos, le sirvamos al Señor, en la Santa Iglesia, Católica, pero no podemos llegar, a predicar, con un desconocimiento, de la Biblia, no podemos llegar, a predicar, si no sabemos, que predicar, ojalá, que nos enamoremos, de Jesús, conozcamos a Jesús, para poder hablar, profundamente, del amado, para poder hablar, sinceramente, de aquel, que nos ha llamado, a este camino, de salvación, aquel, que es nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel, que es el Hijo, de la Santísima Virgen María, pidámosle otro don al Señor, que es enamorarnos, de su palabra, enamorarnos, de lo que llamamos nosotros, la Santa Biblia, o la Sagrada Escritura, para que todo aquel, que nos pida razón, de nuestra esperanza, podamos dársela, con humildad, a través del corazón inmaculado, de la Virgen María, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, gloria al Padre, y al Espíritu Santo, 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 Ave María Purísima, sin ventajar, con el Espíritu Santo, pongámonos en pie, y presentámosle las intenciones, a nuestro Señor, que nos ha llamado, a la conversión, y que nos envía hoy, a predicar la palabra, y repetimos después de cada invocación, por intercesión, de tu Santa Madre, escúchanos Señor, por intercesión, de tu Santa Madre, escúchanos Señor, por intercesión, de tu Santa Madre, escúchanos Señor, pidamos por la Iglesia Católica, por el Papa Francisco, por los Obispos, y presbíteros, y todos los religiosos, para que tengan la valentía, de seguir anunciando, la palabra del Señor, en este mundo, que tanto lo necesita, oremos, por intercesión, de tu Santa Madre, escúchanos Señor, pidamos por los gobernantes, de nuestros países, pidamos por las elecciones, que se aproximan, en nuestros países, para que el Señor, escoja verdaderamente políticos, que tengan fe, que crean en Él, y que puedan seguir, edificando el Reino de Dios, en este mundo temporal, que tanto lo necesita, oremos, por la intercesión, de tu Santa Madre, escúchanos Señor, pidamos, por nuestras familias, a la distancia, aquellos, que nos han pedido oración, que han confiado, sus necesidades, a nuestras oraciones, para que el Señor, los escuche, y cumpla, los deseos, más íntimos, de su ser, oremos, por la intercesión, de tu Santa Madre, escúchanos Señor, oramos, por nuestros difuntos, para que hoy, el Señor, y por esta Santa Misa, le dé, el derecho al cielo, oremos, por la intercesión, de tu Santa Madre, y oramos, por nuestras, intenciones, particulares, los hermanos, que están enfermos, oprimidos, que sean sanos, y libres, y que Dios, escuche, nuestras oraciones, y cumpla, los deseos, más íntimos, de nuestro corazón, oremos, todo esto, te lo pedimos, Padre, en el nombre, de tu único Hijo, nuestro Señor, Jesucristo, que contigo, vive reina, en la unidad, del Espíritu Santo, y el Dios, por los siglos, de los siglos, pasamos, a la segunda parte, de la misa, ofrecemos, el pan y el vino, que se convertirá, y transformará, en el cuerpo, y en la sangre, del Señor, ya saben, con estas ofrendas, eucarísticas, dan su ofrenda, económica, que sirve, para el sostenimiento, de esta basílica catedral, ¡Gracias! 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 siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabante de la mente de esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar a tu verbo con corazón inmaculado, deseó concebirlo en tu ser virgen ánimo, y al dar la luz al Creador, preparó el nacimiento de la iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz, el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu Santo, al oír sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de la iglesia suplicante. Desde tu asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. Por esto, con los santos y con todos los ángeles, te aclamamos, proclamando tu gloria y siendo sin cesar. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, re del poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, re del poder, el 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 poder. con los κ которых, los gloria, el poder, el poder, el poder, el poder, el poder. Hosana, Hosana, Hosana a los Dodos. Hosana, Hosana, Hosana a los Dodos. de rodillas, por favor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esto te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó paz. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Señor, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Jesús, el Señor. De el mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y debed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, 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 Jesús, Él vive, Él vive, Jesús, el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos has servido de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que la Virgen María dio luz a tu único Hijo y con el Papa Francisco y con el Obispo Diosesano y sus Obispo Causillales, con mi Obispo Sócrates y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a tu perfección por la caridad. Acuérdate de tu Hijo, Bernardo de Jesús Nuncada, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concederé que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. De nuestro querido hermano Cruz López, de todos nuestros familiares y amigos, en un momento de silencio a presentar a sus familiares difuntos. Presento a Monseñor Bosco Viva Robelo, al diácono Guillermo González, al padre Darío Betancur. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen, madre de Dios, tu castísimo esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santiago Apóstol, San Bernardo, San Antonio, el padre Pío, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él vienes, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro divino Salvador, que siguiendo tu divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos del maligno y de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, cuyo es el reino, y el poder de la gloria, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y para les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad, tú que ves y reinas por los signos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús, el Hijo de la Virgen Santísima, esté con todos ustedes. Con todos ustedes. En el amor de nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre, compartimos entre nosotros un signo de paz. Ordeno, que de un amor, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de los otros, Ordeno, que de un amor, Que quitas el pecado del mundo En piedad de los ojos No llego de Dios Que quitas el pecado del mundo No llego de Dios Me llamarán bienaventuradas todas las generaciones ¿Quieren ver a Dios? Sí, quiero Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digna de que vengan a mi casa Pero una palabra tuya Llevará para la estandar En cuerpo y la sangre de Cristo Guarden nuestra alma para la vida eterna Amén Para la comunión Vamos a arrodillarnos aquí en esta esquina Le quiero a la comunión bajo las dos especies Por favor, me indica Por favor, me indica Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no voy a dar al mar Y seguir tu caminar, Señor Y seguir sin descansar, Señor Y mostrarlo ante tu altar, Señor Y no voy a dar al mar Y seguir tu caminar, Señor Y seguir sin descansar, Señor Y mostrarlo ante tu altar, Señor Y no voy a dar al mar El pan que tú nos da, Señor El pan que tú nos da, Señor El pan que tú nos da, Señor Y no voy a dar al mar Y no voy a dar al mar Y no voy a dar al mar El pan, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no voy a dar al mar Amarte solo a ti, Señor 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 Y no voy a dar al mar Seguí en tu caminar, Señor Seguí sin desayunar, Señor Mostrado ante tu altar, Señor Y no mirar a ti Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar a ti Amarte solo a ti, Señor 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 con el nombre de Espíritu Santo, darás a luz a un hijo, mi llamado de Emanuel. Tú serás la madre, la madre de mi Señor, por eso ya ves y ahora te llamarás, llena eres de gracia. Un ángel bajó y le dijo a María, bendita tú entre todas las mujeres. Un ángel bajó y le dijo a María, bendita tú entre todas las mujeres. Un Dios que he conseguido, por el nombre de Espíritu Santo, darás a luz a un hijo, mi llamado de Emanuel. Tú serás la madre, la madre de mi Señor, por eso ya ves y ahora te llamarás, llena eres de gracia. Un ángel bajó y le dijo a María, bendita tú entre todas las mujeres. Dios que te lo sea, pues todo un día se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial, princesa, a la vida de mi Señor, por eso ya ves y ahora te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Y amén con compasión, con herencia, con herencia, con herencia y en la hora de mi agonía, señal, padre, protección. Amén. 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 Amén.